Juráis ante esta corporación que representa al pueblo de Colombia cumplir fiel y lealmente con los deberes que el cargo de segundo vicepresidente del Honorable Senado de la República. El senador cesarense Didier Lobo del partido Cambio Radical fue elegido como segundo vicepresidente del Senado de la República para el periodo 2023-2024. Esta designación con mucho sentimiento se la dedico hoy a mi padre y a mi hermana que desde el cielo me acompañan, mi hermana quien inició la carrera política de mi familia y mi padre que vilmente me lo asesinaron el 13 de octubre del 2016, día de mi cumpleaños. Didier Lobo Chinchilla comenzó su carrera política desde el primer peldaño ocupando la curul del Consejo Municipal en la Jagua de Ibirico, en la que posteriormente se desempeñó como alcalde municipal. Es autor de leyes como la del fuero de paternidad que protege a las mujeres embarazadas desempleadas, la transición energética para reducir la contaminación, bajar tarifas y reactivar la economía y del proyecto de ley que busca las ciénagas de Zapatosa y Mallorquín sean declaradas zonas de interés turístico, ecológico y cultural. El congresista cesarense ocupa por segunda vez su curul en el Congreso y ha presentado y participado en numerosos proyectos de ley, así como en la realización de múltiples debates de control político, en un espectro tan amplio que va desde los servicios públicos, derecho de igualdad, participación, medio ambiente, aveas data, discriminación y alivios a los vulnerables. A mi familia, que ha sido el motor y el pilar de todo lo que he emprendido. Al movimiento Vilo, que ha sido un movimiento que nació hace 16 años y que me ha acompañado en cada una de las decisiones que hemos tomado. Al departamento del Cesar, como cesarense, y por supuesto, a mi municipio, Las Aguas de Ibirico, de donde soy odiundo, donde nací políticamente, a todos los periodistas y a todos los empleados o colaboradores del Senado de la República. De verdad que esto es un mensaje para todas aquellas personas a las que siempre le he dicho que uno se tiene que atrever en la vida. Yo me atreví, por eso fui concejal, después me atreví, fui alcalde de mi municipio y este es mi segundo periodo en el Congreso de la República. Decirle, Presidente Iván Námez y Primera Vicepresidenta María José Pizarro, que en mí van a encontrar un senador que hoy represento la oposición, que tengo que hacer esa defensa en que se garantice los derechos del Partido Cambio Radical, del Partido Centro Democrático y de quienes hoy ejercen la oposición. Pero en mí van a encontrar un aliado, un amigo, con quien podemos encontrar consensos para poder avanzar en la conducción y en la dirección de este Congreso y de esta plenaria. No me queda más para no aburrirlo, sino agradecerle a todos y todas las que en esta noche me han dado la oportunidad, a una persona de estirpe popular, a una persona que fue embolador a los 12 años cuando se fue de su casa, pero que a pasar del tiempo nos fuimos superando como persona, como profesional y por supuesto como político. Sí podemos, los de las clases populares, lograr trascender en el tiempo y para la historia. Los vicepresidentes en su orden sustituyen al presidente ejerciendo sus funciones en caso de vacancia, ausencia o imposibilidad de este. Desempeñan además otras funciones que les encomienden el presidente o la mesa directiva. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.